Bueno, vamos a resolver algunos límites. Por ejemplo, este. Que fue propuesto en una primera revisión de cálculo 1A de la Facultad de Economía. Cálculo 1A es bastante accesible, ¿no? Sobre 2X a la 2 menos 6X más 4. Bueno, si ustedes sustituyen, nosotros cuando queremos resolver un límite sustituimos por la tendencia que es 2, ¿vieron? Entonces ustedes dicen, acá 2 por 2 es 4, menos 3 es 1, daría el logaritmo de 1, que es 0. Y abajo sería 2 por 2 es 4, por 2 es 8, más 4 es 12, menos 12 también es 0, ¿verdad? Y esto se dice que es indeterminado. 0 sobre 0 es algo indeterminado o indefinido, como ustedes le quieran llamar. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a decir, bueno, yo lo más importante acá es que yo tengo que transformar el logaritmo en una expresión polinómica para que se pueda procesar con lo otro, ¿verdad? Y hay un infinitésimo equivalente que dice lo siguiente. Logaritmo de U es equivalente a 1 menos 1 cuando U tiende a 1. Lo mejor que podría pasar es que tiende a 1 lo que está dentro del logaritmo, lo cual, vieron que de 1, o sea, que esto tiende a 1. Entonces le voy a aplicar este infinitésimo y dice que este logaritmo que está acá es equivalente a ese algo que está acá menos 1. Yo lo voy a escribir tal cual dice el infinitésimo. U sería X2 menos 3, lo que está dentro del logaritmo, menos 1 sobre 2X2 menos 6X más 4. La indeterminación sigue siendo 0 sobre 0, pero ya tenemos, voy a reducir, ¿verdad? Voy a poner menos 4 acá. Ya tenemos dos polinomios. Y yo ahora lo que voy a hacer es factorizar ese polinomio mediante el esquema de Ruffini. Voy a hacer una división. Voy a poner acá 1, 0 y menos 4. Hay que poner ceros donde no hay grado, ¿verdad? Es X2 más 0X menos 4. Y voy a hacerle un esquema de Ruffini por el valor 2, que es la tendencia, ¿verdad? 2 por 1, 2. 2 más 0 es 2. 2 por 2 es 4, menos 4 más 4 es 0. Y esto quiere decir que, es decir, ese polinomio X2 menos 4 es igual a X menos alfa, o sea, menos la tendencia que está acá, por el cociente un grado menos, cuyos coeficientes son estos que están acá. X más 2 era de grado 2, esto es de grado 1, y estos son los coeficientes de ese polinomio de grado 1. A veces hay formas más, que algunos ya las saben, ¿verdad? de factorizarlo por productos notables y eso, pero bueno, en este caso lo hacemos así, porque es el caminito que siempre da resultados. Entonces acá vamos a hacer también Ruffini, el esquema de Ruffini por la tendencia, 2 por 2 es 4, menos 6 más 4 es menos 2, 2 por menos 2 es menos 4, y acá es 0, ¿verdad? Como era 0 sobre 0, por eso es que me daba así, es X menos este valor, X menos alfa, X menos 2 en este caso, por, si era de segundo grado, este es el cociente de grado 1, cuyos coeficientes son estos, 2X menos 2. Se me va el factor que determina, 0 sobre 0 ya no es más, y me vendría a quedar X más 2 sobre 2X menos 2, y ahora simplemente sustituyo por ese valor a lo que tiende, acá daría 2 más 2 que es 4, y acá sería 2 por 2, 4, menos 2 sería 2, sería 4 medios, lo cual sería el resultado 2. Este es un límite, uno de los límites que yo pensaba hacer, como el otro es muy largo, para hacerlo en este mismo video, vamos a hacer otro, si quieren ver más límites, se fijan que tengo varios, voy a tener varios, me siguen, digo, perdón, se suscriben a mi canal si les sirvió el ejercicio, y yo les agradezco mucho.